Viene muchachos Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que no ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Yo soy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado Nada más pa' mí Seguro que si gente Hermoso cariño Hermoso cariño Yo estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz Que Dios me ha mandado Nomás pa' mí Muchísimas gracias Viene muchachos